Continuamos con la cobertura de la Sinkiel Cup 2022, aún con el retiro de Magnus Carlsen del torneo, y acá estamos en la ronda número 4, en una de las partidas más relevantes de la jornada. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, pues allí, en el apartado de historias, voy publicando los resultados de cada ronda. Bueno, acá tenemos con blancas a Fabiano Caruana y con negras a Maxime Bachelard-Lagrave. Prepárate para ver una partida espléndida y muy difícil de interpretar en la fase final. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con E4. Responde Bachelard-Lagrave con C5, defensa siciliana, caballo F3, T6, D4, C4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Neidorf, F3. Bachelard-Lagrave demuestra su fidelidad a la siciliana Neidorf y Caruana a su ataque inglés. Entonces, se podría venir una carrera de peones por flancos opuestos. ¡Ojo! Bueno, la partida continúa con E5, caballo B3, alfile 6, alfile 3, alfile 7, dama D2, enroque, enroque, caballo B7, G4, B5, G5, caballo H5. Digamos que en la Olimpiada reciente de Chennai 2022, Caruana derrotó al iraní Max Sodlo cuando éste jugó el lugar de este caballo H5, la jugaba B4, a lo que siguió G por F6, B por C3, dama por C3, caballo por F6 y caballo A5, donde el caballo busca, por supuesto, la casilla de C6. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo H5, sigue Caruana con Rey B1, Bachelard-Lagrave, caballo B6, caballo A5, por supuesto, para impedir saltos de caballo a C4 y también, mirando la casilla de C6, torre C8, caballo D5. Interesante, Caruana con esto cede un peón a cambio de obtener la pareja de alfiles en una posición con gran potencial de abrirse. Sigue esto con caballo por D5, E por D5, alfil por D5, dama por D5, dama por A5, C4. Caruana continúa en la búsqueda de abrir más líneas, ya que cuenta con la pareja de alfiles y necesita diagonales abiertas para ellos. Caballo F4, alfil por F4, quebrándole las patas al caballo, E por F4, H4, dama 4, torre C1, protegiendo al peón C4. Por supuesto no, C por B5, por dama C2, jaque, rey A1, dama C1, jaque, torre por C1 y torre por C1, jaque mate, ¿verdad? Entonces torre C1 lo ha jugado por parte de Caruana, Bajer la grava, torre C5, dama E4, torre E5. Bajer parece desesperado por devolver el peón. Preferible era torre E8. Seguiría alfil E3, amenazando dama por H7 seguido de dama H8, jaque mate. Fíjate que aquí dama por F4 sería un error y se encontraría con D5 y las negras tomarían la iniciativa abriendo líneas y flancos para el ataque. Así es que en esta variante ejemplo alfil E3 seguiría G6, dama por F4 ahora si es posible, alfil F8 y las negras igualmente estarían bien. Bien, entonces torre 8 era preferible tras este dama E4 y no tanto este torre E5. Bueno, ¿qué es lo que hace Caruana? Recupera el peón, dama por F4 y ahora F6. Las negras quieren activar a su alfil, pero este movimiento crea debilidades alrededor del rey. Entonces torre B8, mirando vía rayos X al enroque blanco, parecía mejor. Pero en la partida de dichos ha jugado F6, dama H2, torre C5, dama E2, torre C5, dama H2, torre C5, dama D2, B por C4, alfil por C4, jaque, rey H8. Obviamente no, torre por C4 por dama D5, jaque y las negras pierden su torre. Así es que rey H8 lo ha jugado, dama E2, torre E5, dama D3, d5, f4, d por C4, torre por C4, torre E3, dama A por E3, dama A por C4, dama A por E7, rey G8, dama E3, f por G5, f por G5, torre F1, jaque, torre por F1, dama por F1, jaque, rey C2. Y bueno, luego de una batalla con jugadas acertadas en general, tenemos este final de damas que puede ser muy incierto. Las blancas tienen peón de ventaja y eso podría ser determinante si Caruana juega preciso. Sigue la partida con dama C4, jaque, rey D2, dama B4, jaque. Parece ser que daba mayor amplitud y movilidad a las negras, un jaque algo más lejano como dama D5, jaque. Esto porque obviamente puede acceder a diagonales y también a columnas y filas de manera más amplia, ¿verdad? Pero bueno, dama B4, jaque, lo he jugado. Esto es un jaque mucho más corto. Sigue esto con rey D3, dama B5, jaque, rey C3, dama C6, jaque, rey D2, H6. Abriendo una ventana para el rey negro. Sin embargo, seguir con un dama D5, jaque, evitaría dar respiros al rey rival. Y esto parecía más acertado. Pero bueno, H6 lo he jugado. G por H6, dama D5, jaque, rey C2, dama G2, jaque, dama D2, dama C6, jaque, dama C3, dama por H6, dama C4, jaque, rey F8, B4. ¡Buena jugada! Ahora el rey blanco se puede esconder detrás de sus peones del ala de dama. La ventaja blanca es ya evidente. Sigue esto con rey E7, rey B3, rey D7, rey A4, dama H5, A3, G6. Este peón ahora quedará muy expuesto como veremos en la partida. Preferible era rey D8 a fin de que tras dama G8, jaque, rey C7, dama por G7, jaque y rey B6, las negras pudieran mantener vivo al menos un peón en la partida. Pero bueno, tras este G6 se va a depilar toda la posición negra. Sigue esto con dama por A6, dama por H4, dama por G6. Bueno, la ventaja es ya abrumadora. Las negras no tienen contrajuego, a menos que la blanca se equivoquen y la dama negra pueda seguir hackeando hasta el resto de la eternidad al rey blanco, ¿verdad? Veamos. Bueno, sigue esto con rey C7, rey B5, rey B7, a4, dama E7, dama C6, jaque, rey B8, dama D5, dama E8, jaque, rey B6, dama E3, jaque, rey A6, dama A7, jaque, rey B5, dama E7, dama C6, dama E2, jaque, rey A8, dama C5. Esta jugada echa por tierra la amplia ventaja blanca. Acá se ganaba con una maniobra de triangulación, a saber, dama A6, jaque, rey B8 y dama C6. Con esta triangulación, las blancas obligan a dama negra a moverse a una casilla peor. Pero bueno, es muy fácil hablar después de una partida y con el motor de ajedrez encendido, ¿verdad? Pero aquí estamos para explicar y tratar de enseñar este arte tan difícil que es los finales de dama. Son más difíciles incluso que los finales de torre. Pero bueno, dama C5 lo he jugado, error de Caruana. Bashir continúa con dama B7, jaque, rey A5, dama C7, jaque. La idea, por supuesto, es entregar la dama para ahogar al rey negro, ¿verdad? Por supuesto, las blancas no caen, rey B5, dama B7, jaque, rey C4, dama E4, jaque, rey C3, dama E1, jaque, rey B2, jaque, rey B3, dama D1, jaque, dama C2, dama D5, jaque, rey B2, dama D4, jaque, dama C3, dama F2, jaque, rey A3, dama F7, dama D3, dama F6, a5. Dama A1, jaque, rey B3, dama E1. Este final es muy difícil y la desventaja material le está pasando a la cuenta a Bajer Lagrave. Ahora las blancas pueden generar progresos gracias a sus peones avanzados. Entonces la partida sigue con rey C4, rey B8, dama D6, jaque, rey A7, dama D4, jaque, rey B8, dama D4, rey B7, dama D7, jaque, rey B8, a6. Con este error Bachel Lagrave puede buscar igualar con jugadas precisas de dama, pero los finales de dama son lo más difíciles en el ajedrez. Este es un error porque no previene la movilidad y actividad de la dama negra. Preferible era dama D6, jaque y buscar luego progresos con el rey, pero la dama blanca estaría muy cerca de su rey para protegerle de jaques de la dama rival. En fin, en la partida se ha jugado a 6 como he señalado, dama E2, jaque, dama D3, dama E6, jaque, error. Aquí dama E7 era la única jugada para hacer tablas. Sin embargo, insisto, estos finales son imposibles de jugar de modo preciso para un ser humano. Así es que dama E6, jaque y fíjate cómo define esto Caruana. Sigue esto con rey C5, dama E5, jaque, dama D5, dama E3, jaque, rey B5, dama E7, A7, jaque y tras esto Maxime Bachel Lagrave abandona la partida. Esto porque se viene la coronación en A8 y si se captura el peón en A7, aquello no salvaría a las negras. Por ejemplo, si dama A7, entonces dama D8, jaque, rey B7, dama D7, jaque, rey B8, rey A7, rey C6, rey B8, rey B6. O posición, recuerda, cuando hay oposición, al bando que le toca jugar, pierde la oposición. Así es que rey A8, B5, rey B8, rey A6, rey A8, B6, B8, B7, rey C7, rey A7 y a la siguiente se corona, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, ¿para qué capturar dama? ¿Qué pasa si se captura de rey? Bueno, tras rey por A7 seguiría dama C5, jaque, forzando el cambio de damas, dama por C5, jaque, rey por C5, rey B7, rey B5, ganando la oposición. Recuerda este concepto, la oposición a quien le toca jugar, pierde la oposición. Así es que seguiría, rey A7, rey C6, rey B8, rey B6, nuevamente oposición, rey A8, B5, rey B8, rey B6, rey B8, B7, rey C7, rey A7 y a la siguiente se corona. Gran triunfo de Caruana, sufrido, desgastante y todo en una partida muy larga. Ahora, ¿qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Chau, chau.